¿Cómo se puede ver el tumor de pulmón? La imagen hiperecogénica que lo ven, vean ustedes, ponemos el Doppler y vean ustedes, si hacemos el barrido, es un pequeño barrido y vemos cómo hay una rama de la arteria que se está irrigando, vean ustedes acá la rama que está irrigada de la aorta, sale de la aorta, vean ustedes, vamos a ponerlo más acá, ahí está, perfecto. Miren ahí cómo se ve una rama que sale de la aorta que está irrigando a la tumoración. Entonces así usted puede diferenciar entre un secuestro broncopulmonar, si no tuviéramos encontrado flujo de una rama, pues hemos dicho esto es una malformación, anulosa quística tipo 3. Ok, muy bien y como todos los miércoles seguimos con Equimagen Tips.